estamos en una catedra de intermedia ya prácticamente yo creo que intermedia si intermedia acá la gente ya sabe jugar tiene magisterios acá ya tengan tangos ojo y nivel 2 le damos a la tercera tu dirás pero qué pasa yo siempre lo juego a mi sniper con la primera no en este dota no la vas a jugar así te voy a enseñar a jugar de otra manera se oye que carepalo viste lo que hizo no no sé si se dieron cuenta cuando cliquea la queen tenía un guard y sabes que hizo loco acaba de poner el guard y el centro en mi cara acaba de poner el guard y el centro en mi pepa pelada no no me rompas el centro y ya ya prácticamente tenemos esta línea ganada te pego te pego te pego te pego te pego fíjate mira 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 se muere perfecto murió voy a farmear esta parte del bosque no 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 la queen acabó ya ya fuiste ok esa queen va a quitear va a romper sus ítems acaba de fallar su 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 única digamos fuente de recuperación de este minuto ancient ancient kill ancient se muere en ancient te va a meter poderes probablemente no tiene wiki no este este no era la queen era otro ayúdenme viviré no yo estoy muerto a no ser que silencie mete segundo 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 no tengo nada pucha pego el duster pego el duster tengo sticks tengo sticks no le peguen de atrás me está sacando la mierda que asco no no era correrme era pegar era pegar el sky tiene mi tendón ok ya sabemos donde tienen wad se muere el duster black de atrás a mato estoy adentro alguien está tepeando tu wad ya estoy adentro foder cuidao 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 yo no quiero morir en este uuuh la queen ok mira aquí el duster lo estás viendo denigamos el wad denigamos el wad para que tenga mejor tea perfecto puede matar puede morir ese ancient puede morir ese ancient se muere llegamos no no había necesidad de ulti ok ese chancho no la verdad yo me voy bien 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 yo me voy una vez si me da evidente peor si me da evidente peor que se curie que se curie le tienes que se curie uy metemos primera usamos la tercera para llegar y tear teamos 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 esta muerto easy kill ok ese es el real tenemos cuarto avanzamos primera va a usar su segunda va a usar su segunda no se cual será uso primera madless todo rápido al duster también nos matamos al duster a los dos tenemos mucho daño tercera perfecto easy kill dios que tal abuso que tal abuso compro ladradoras uy no 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 No, no hagas nada, 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 sobrevives, sobrevives, no hagas nada, se te siente, sobrevives, a las justas, podemos seguir matándolos, mira, van a venir, se muere, el chancho se muere, lo matamos, lo matamos, tercera, hit, perfecto, mira Enes, mátalo, mátalo, lo mata, roba, roba en Uluki Enes, lo mató, lo mató, buenísimo, buenísimo, ya, fíjate, otra vez ese Enes, ah, acabo de cagarnos, ya estoy cagado, estoy cagado, corre, corre, vengan, no te corres, si te salvas, a buena hora, si no, ya, se muere, ay dios, me, la jodí, lo amarramos, usamos el ítem, lo amarramos, se muere, perfecto, así que de nada nos sirve, no, no, de hecho, a ver, si se pase, si, si, si nos puede matar, uy, miren acá, es una buena mecha, estoy bien posicionada, se muere el vele, se muere, se muere, oh, Jornero me quitan los kills, que buce, que me quitan, ok, a la miércoles, weón, está muy fuerte esta armada con estos ítems, es muy fuerte el combo que puede hacer el sniper con estos ítems, mira, 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 yo amarro de aquí, ok, ese es el primer Atos, ahora viene el segundo Atos, mira los dos, mira cómo amarra esto, combina bastante link con tu primera, este ítem, creo yo, es, es el mejor ítem me parece para el sniper en este meta, ya estamos acabando la partida, prácticamente, sin darnos cuenta, ellos no tienen cómo pararnos, ahora, quiero ver si puedo echar pares de Dunsley y lograr matarlos, no voy, no tengo visión de ellos, pero igual los amarro, te das cuenta, amarrados los dos, te das cuenta, ya, me van a querer matar, creo yo, sí, me van a querer matar, me van a querer matar, la queen, ok, voy a tener que te pegar pa' no, no te pego, me quedo aquí, quieto, que te sigo, me van echando, pensé que la queen me iba a saltar, si la queen no me salta, no me matan, ulti, muere, oh, pues eso, te vas a morir, me caos, se pasa morir, no me caos, pega nomás, pega, 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 perfecto, y el acion está acá, y el acion está acá, solo que se cree árbit, a ver, oh, saqué un tranquilo, eso, eso sí fue, eso sí fue bien, ah, alucinante, oh, saqué, ese último kill, me cerraba, con el gozo se enter me salvé, eh, creo que aquí, sí hubo una gran diferencia en, en el tema de línea, o sea, la queen of pink no pudo hacer nada en mid, porque le ganamos la línea por mucho, la abusamos literal, y cuando tú tienes la oportunidad de hacer eso, al bit contrario, si compras malos ítems, tu ventaja por la hueva, no la vas a aprovechar, pero si compras buenos ítems, tu ventaja, le sacas el máximo provecho, espero que les haya gustado. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.